Estamos, acaba de finalizar una reunión con tres integrantes de los cuatro del directorio, incluido el presidente, y bueno, dijimos todos los objetivos que nos habíamos fijado frente a la toma. Planteamos que fue necesario 93 días para que vinieran, y esto generó mayores dificultades. Entre las cosas que planteamos es dinero ingresado al Instituto de Aportes y Contribuciones que no las hemos percibido hace más de seis meses. Planteamos la nueva movilidad que la queremos cobrar en 30 días. Planteamos el no al pago escalonado, que se utilizara para pagarnos en tiempo y forma la deuda histórica. Impuesto a las ganancias, no en el término de sacarlo, porque no tenemos validez provincial con respecto a una ley nacional, pero sí planteamos una interpretación que hay con respecto a los de cuarta categoría y el año fiscal, que es exceso de denunciarlo, pero en esos términos, y no estamos diciendo no al impuesto a las ganancias, sino en un criterio de liquidación que hay que replantearlo. En esos términos, el directorio nos dijo... El directorio nos da una respuesta, nos invita a participar en una reunión en RAUSO, con el ministro de Economía, también se evaluó la situación de la obra social y de la caja previsional, de manera de poder llegar a las cuentas y que se nos informe de la situación. Y creo que, bueno, celebramos después de 93 días poder estar con el directorio y plantear cuál era el objetivo de la toma, cuál es la situación en la que se encuentran los trabajadores pasivos y poder, de alguna manera, definir también, y creo que es importante, la deuda histórica que tiene la provincia con nuestra obra social. ¿Esta reunión levanta la toma? Esta reunión no levanta la toma. Esta reunión, ustedes evalúenlo, y así se lo dijimos, que es como una reunión paritaria. Esto es exactamente lo mismo. Por más que seamos trabajadores pasivos, esto fue juntarse con la patronal, darle nuestros reclamos y en respuesta a que nos dé la patronal evaluaremos si se levanta o no se levanta la toma. ¿Pero ellos pedían como condición que levanten ahora? No, de ninguna manera fue la condición. Sí los solicitaron por algunas cuestiones con el personal que trabaja en la delegación Esquel, con parte del personal que trabaja en la delegación Esquel, pero no fue esa la intención terminante, es decir, tienen que levantar la toma para esto. Nosotros sí le propusimos poder tener una respuesta y después que nos permitan evaluar el levantamiento o no de esta toma. ¿Cómo lo vieron el presidente de CEROS? ¿Tuvo buen diálogo? No, el diálogo fue excelente, creo que tuvo muy buena disposición, así también como la vocal por los pasivos y la presencia del doctor Vecchio, que es parte del directorio político. Muy buena disposición, fue muy buena charla, se planteó creo desde un comienzo que esa era la asignación de venir a conversar y hablar, fueron en muy buenos términos. Obviamente cada parte planteó su postura y de esta manera, bueno, concluyó la reunión. ¿Tuvo algún problema en la convivencia con algunos empleados que plantearon participar de la reunión? No, problemas nosotros de convivencia no hemos tenido. Sospechamos que las dificultades fueron dadas por el tema de la toma, en las cuales como trabajadores, alguna parte de los trabajadores de esta delegación plantearon que se sentían incómodos. Una cuestión que sí se les plantea, ustedes lo pueden ver, lo pueden firmar, el mismo cartel que dice que se atiende hasta las 11 horas no explica el motivo. Es decir, que el afiliado que viene acá no sabe por qué se levanta a las 11 horas y eso se le explicó al directorio que para nosotros era una conducta hipócrita.